Hola Hola Vinimos a con un tambo viejo Hicimos paintball, yo estaba re cagada porque pensé que me iba a matar todo el mundo Maté a dos o tres Claro, pero no estuvo tan mal, no fue nada Y ahora hicimos el circuito para ver en que categoría estábamos del cuatriciclo y vamos a ir a la a la pista Sueltan un olor horrible hay mucho humo Anduvimos en los cuatriciclos y todo estaba perfecto igual eran muy chicos, eran muy sospechosos y vino una y me chocó de adelante así se cerró horrible Si, si, no prendió más los cuatriciclos y me tuve que caer Vale chocó y yo la choqué a Vale Claro, yo quedé tipo entre dos cuatriciclos y... y ta me tuve que ir con el hombre igual fue épico, porque era mucho mejor el cuatriciclo y... 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 Ay no, boluda, no, ya estoy llorando. Hola, 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 hola. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, soy un crack! ¡Falta! ¡Pará! ¡Uy, uy! ¡Para con esto! ¡Para con esto! Sí, sí me respondió ¡A ver! Bueno, Franco, te espero a la distancia. ¡Ponele, ponele! Me pongo... ¡Yiii! No, ya, eso queda. ¡Dale! 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 ¡No! Última noche ¡Dalunidad! ¡Dale, dale! Feliz! Tapala, tapala ¡Vamos! 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 Estamos viniendo a devolver los equipos de Travel Rock con Taloc, la causa de nieve, lo de barro y las botas. Y es muy triste, sinceramente, porque ya nos estamos yendo. ¡Mañana nos vamos! ¿Cómo se pasó tan rápido hoy? Yo no lo siento, sinceramente siento que no fue tanto tiempo. Bueno, sí, no sé. Yo no. Para mí, tipo, fue así. Bueno, ya entregamos todo, estamos volviendo al hotel. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar todas las cosas, todo el cuarto, bañarnos, hacer pipí, y para que estamos en la calle. Y bueno, después de eso sí podemos hacer lo que queramos. Yo, en realidad, esta noche tengo pensado no dormir. O sea, quedarme con gente, conocer más gente. Que estoy conociendo a pila de gente. Quedarnos en parra. Claro, como anoche, que yo no sé ni dónde dormí. No sé ni por qué, porque yo estaba pasando. Había gente en el pasillo. Me dijeron, ah, qué lindo pijama, no sé qué, el de Koala, ¿no? Y me terminé quedando a dormir con ellos. No entendí nada, sinceramente. Y tal, después a las ocho, Nano golpeó la puerta, pero muy fuerte porque tenían que bajarlos de esa habitación. Y me desperté yo, no se había despertado nadie más. Un pibe abrió, salió, y yo salí atrás y abrí la puerta y me fui a dormir con mis amigas hermosas. Y no, después de eso, Cristian nos despertó y tiró todo espuma. Como a las doce era eso. Y fuimos a almorzar. Después, nada, no hicimos mucho, nos quedamos bobeando. Fuimos a patinar. Después de patinar nos quedamos bobeando también. Y ahora acá estamos. Noticias de último minuto. No, con Tiji estábamos mirando el cielo. Y como que pasó algo así súper rápido y desapareció. O sea, un avión no podía ser. Y un Ford Eficial tampoco porque estaba muy, muy lejos. Ahí paramos. ¿Se metió atrás de una nube? Sí, no sé qué pasó, pero aparte no vino de ningún lado. Simplemente apareció y desapareció. Y era muy, tipo, era mucha ilusión. No entiendo qué puede haber pasado. Aparte un drone a tanta altura, no puede haber sido. Un cohete. No sé, ahí lo dejamos, Nati. ¿Vos lo viste? Y pará. ¿Vos de qué color lo viste? Era como, era luz. Yo lo vi. Ah, estrellas fugas. No, estrellas fugas no, porque tendrá que aparecer y no son tan fuertes. No son tan fuertes. Sí, no, y de tan arriba no creo que se ve. Se ve más acá. Claro, aparte y cae. No, en serio, parece joda, pero yo estoy medio que pirando. Porque no, sí, como que... Yo creo que pueden llegar a pasar cosas raras. Pero... No sé qué mierda ahora ha sido. Pero fue muy WTF. Aparte una estrella fue generalmente, tipo, no es recto y rápido. Claro. Como que cae un poquito, me parece. Yo vi unas lindas fugas, ¿viste? Sí, claro, aparte no son tan fuertes, no son tan grandes. Es como más de una luz, tipo una bolita de fuego así. Sí, pero era, no sé, era una luz, tipo, no sé. Literalmente cada vez que salimos del hotel a la calle nos piden si queríamos hacer tatuajes o piercings o lo que sea. Y no sé, no sé, no sé qué pretenden. Me compré este buzo. Y ya el miguelete. Igual fue como culpa de Tiago. Me tiró todo café en la merienda. Algo que noté es que hay por todos lados venden mamushkas. Hay varios lugares que se llaman mamushka. Siempre hay muchísimas y son todas muy hermosas. Estamos investigando los pasillos antes de irnos a dormir. Buscando aventuras para pasar el tiempo. Y si no hay nada nos vamos a dormir mirando dibujitos.